Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias a ministra Sanzoles García, bienvenida a los micrófonos de Radio Sucesos, y bueno, cuéntanos cómo han sido estos meses de su gestión, cómo están avanzando en el tema inversiones, como mencionaba hace un momento, el presidente Daniel Nova estuvo en una gira por Europa, entiendo que, bueno, concretó algunos temas con inversionistas de que van a venir acá a explorar las opciones que se tienen en nuestro país, cómo avanza esta situación, bienvenida. Buenos días, buenos días, muchísimas gracias por tenerme aquí esta mañana. Sí, bueno, el tema de inversiones, nosotros lo venimos trabajando con mucho ímpetu desde el Ministerio de la Producción, hemos trabajado en una agenda orientada y organizada justamente para poder ser un foco de atracción de inversiones en la región, hemos ya visitado países europeos con el presidente y el presidente también su gira, de forma individual, yo también fui a Emiratos Árabes y a otros países de Medio Oriente con la intención de buscar más inversionistas y exponer el portafolio de inversiones que hemos logrado poner, componer entre los diferentes carteras de Estado. Tenemos proyectos de inversión en alianzas público-privadas, en proyectos ya públicos como son energéticos, hidroeléctricos y demás, ¿no? Entonces, lo que un poco hemos podido y hemos logrado hacer es posicionar a Ecuador como ese gran destino de inversiones en diferentes continentes y creo que los resultados los vamos a comenzar a ver poco a poco. Hay que entender que en Canadá logramos suscribir más de 4 mil millones de dólares en contratos de inversión, pero no es inversión que está llegando y que se va a poder trasladar de forma inmediata porque tenemos que entender que muchos de esos contratos que se suscribieron, por ejemplo, en Canadá, son contratos de exploración y explotación y la construcción de la infraestructura para explotación minera toma un tiempo. Entonces, nosotros vamos a poder ver las consecuencias, los logros, los resultados de estas giras y de estas inversiones. Nosotros creemos que en un corto, mediano plazo, ¿no? Esperamos que en unos próximos años ya se pueda concretar al menos la parte minera, verlo ya realizado al 100%. Respecto a la parte privada que viene, por ejemplo, a invertir en temas agrícolas, en temas energéticos, pues muchos de ellos están dentro del proceso de poder obtener sus contratos de concesión, sus permisos ambientales y por otro lado, también los permisos de exportación, porque Ecuador se está posicionando con dos cosas importantes. Primero, que somos un país que puede ayudar a la seguridad alimentaria del mundo, porque nosotros producimos mucho más de lo que consumimos, y lo segundo es que Ecuador es el país del fair trade, es decir, del precio justo, del comercio justo. Y esas son cosas que llaman la atención en los mercados internacionales, y también se ha vuelto eso, pues, un foco para la atracción de inversiones. Bueno, importante, y una pregunta respecto a ello, porque estuvimos con la canciller aquí en estos micrófonos y nos decía que de esa gira que hizo el presidente en Europa va a venir a una delegación europea de inversionistas de España, de Francia, para justamente explorar esas adopciones que tiene. ¿Tenemos de una fecha para eso? Bueno, eso, estamos en este momento en la articulación para poder concretar. Lo que sí, yo he tenido reuniones con un grupo de empresarios argentinos que tienen la intención de venir en el mes de julio. Adicionalmente, vamos a tener al International Investment Council de Emiratos Árabes en el mes de septiembre visitándonos. Ellos tienen más de 2.5 trillones de dólares en inversiones fuera de Emiratos Árabes. Ellos representan a la inversión pública y a la inversión privada. Entonces, van a visitar cuatro países de Sudamérica, dentro de los cuales va a estar Ecuador, siguiendo, pues, toda esa intención y esa visita muy provechosa que tuvimos en el mes de abril con una delegación del Ministerio de Comercio Exterior de Emiratos Árabes y de altos funcionarios y empresarios de Emiratos Árabes que están viendo Ecuador como un aliado natural y estratégico. Bueno, qué importante, ministra, y justo le iba a preguntar sobre su gira justamente a Emiratos Árabes, porque entiendo que el gobierno de Emiratos Árabes está interesado en invertir en energía renovable, también la creación de un hub regional de distribución en el Ecuador. Eso sería espectacular. Sí, bueno, ellos están en este momento haciendo las revisiones internas, ¿no? Porque entendamos de que hay dos componentes importantes en Emiratos Árabes, la inversión privada, la inversión pública. La inversión pública se mueve muchísimo y esa es la que tuvimos representación el mes de abril. Ellos quieren hacer inversiones gobierno a gobierno, nos han sabido expresar su interés por explotación petrolera, explotación de gas, temas mineros. De hecho, ellos el año pasado nos compraban más de 400 millones de dólares en oro. Entonces, hay un interés importante y están viendo el posicionamiento geográfico de Ecuador para poder ser un país que puede atender las necesidades de ellos en aspectos alimentarios, pero también cómo Ecuador puede ser resiliente al cambio climático. El presidente el día de ayer lo decía en una reunión que tuvimos, que Ecuador, a diferencia de otros países de la región, cuando otros países demoran un mes, dos meses en poder recuperarse de una catástrofe ambiental, Ecuador le toma semanas porque tenemos esa resiliencia por nuestra posesión geográfica. Entonces, hay que aprovechar eso, hay que hacer uso de esos recursos, bien entendido, darle sostenibilidad, pero lo más importante es que la inversión de Emiratos Árabes viene con tecnología, tecnología que puede ayudar a que la producción sea mucho más eficiente, mucho más en creces y sobre todo sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, sí tenemos en la mira también y entender y es importante que el ciudadano de a pie que nos está escuchando entienda de que los acuerdos comerciales también son un puntal importante para que el inversionista de ese otro país se lance a venir a Ecuador. Miren ustedes que con la firma de la declaración conjunta que hicimos entre Emiratos Árabes y el gobierno ecuatoriano ya hemos logrado saber de que hay empresas emiratís privadas que tienen intención de comprar negocios privados en Ecuador. Entonces, si abre el canal, lo mismo está pasando en China, que ya tenemos el TLC, Corea, que estamos esperando ya para la firma, pero el ver que un país tiene un acuerdo comercial con tu país, te da mucha más confianza y es por eso que tener una delegación de empresarios de la Unión Europea tiene todo el sentido. Tenemos ya un acuerdo con la Unión Europea que viene ejecutándose hace más de siete años. Importante, amigos, siete cincuenta y cuatro, dialogamos con la ministra de la producción, comercio exterior, inversiones y pesca, Sonsoles García. Ministra, justamente para que venga inversiones se necesita seguridad jurídica, eso se lo viene diciendo hace muchos años y entiendo que usted en una entrevista para Bloomberg había mencionado que está trabajando en una normativa con el apoyo del Banco Mundial y el BID y expertos internacionales para que se dé una, para crear una ley, para darle estabilidad a los inversionistas. ¿Cómo avanzamos con eso y cuál es la idea de esta ley también? Bueno, nosotros lo que estamos queriendo entender es qué es lo que está ofreciendo los otros países de la región. Primero, porque entendamos que cuando un inversionista viene a América del Sur, no es que viene Ecuador porque Ecuador esté dolarizado o porque Ecuador tenga más recursos naturales, que sí son puntuales importantes para el inversionista. Pero el inversionista también quiere saber que su inversión, que no va a ser a cinco años, sino que va a ser a más de 20, va a tener la previsibilidad, la seguridad jurídica y la estabilidad tributaria para poder durante todo ese tiempo tener la certeza que no va a venir un gobierno, va a expropiar sus tierras y que va a sacar su inversión. Entonces, eso es súper importante y estamos trabajando en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, con la Secretaría de Planificación, con el Ministerio de Agricultura, en esas mestas técnicas donde también tenemos otras instituciones como SENAI y Servicios de Rentas Internas, donde estamos revisando toda la normativa tributaria, la normativa de inversiones, la normativa de facilitación aduanera, con la intención de poder entender cuáles son los traspíes que nosotros le ponemos el inversionista y de qué forma hacemos un camino más fácil, mucho más transparente, porque la transparencia hoy en día se puntúa en un país muy alto y lo último, que tenga seguridad jurídica, que ellos sepan que sus reglas del juego y cómo está delimitada la cancha no va a ser cambiado cuando venga un siguiente gobierno. Entender que las políticas son de Estado, más no de gobierno, eso es lo que hay que primar. El presidente Novoa nos ha dicho a todas las carteras de Estado, que nosotros tenemos que seguir con el plan nacional, el plan nacional 24-2025, que ya tiene una consecución con los planes nacionales anteriores. ¿Por qué? Porque las políticas no sobrepasan a los gobiernos, tienen que estar establecidas para los estados. El inversionista lo que quiere venir es invertir en Ecuador y hoy en día que tiene... No importa si luego se cambia en el camino de las reglas de juego, porque eso perjudica al país. Correcto. Entonces, entender, y aquí en esta misma radio lo dije, el arbitraje internacional, el trabajo por horas, es un puntual importantísimo para el inversionista. Cuando nosotros estamos en las giras internacionales y tú hablas con un inversionista y te dice, bueno, yo me voy a Colombia o me voy a Perú, donde estas son las reglas del juego. Y a pesar de que Perú ha estado casi acéfalo de, digamos, de un gobierno estable en los últimos años, han logrado mantener su política económica. Y eso dice mucho una política Estado. Entonces, eso es lo que nosotros debemos lograr obtener, ¿no? Y eso es lo que el presidente Novoa quiere dejar del legado. Y creo que es importante saber las cifras. Las cifras lo dicen todo. El año pasado, Colombia recibió más de 17 mil millones de dólares en inversión extranjera directa. Perú, más de 6 mil 500 millones. Y Ecuador, 300 millones de dólares. Entonces, la normativa, el marco jurídico, la seguridad jurídica, la estabilidad tributaria, son pilares fundamentales para la atracción de inversiones. Con las cinco leyes económicas urgentes que el presidente Novoa logró pasar a través de la Asamblea Nacional, nos ha dado un marco jurídico más robusto. Sí, pero todavía tenemos pasos que caminar. En el ámbito del arbitraje internacional, en el ámbito laboral, tenemos que tener esas discusiones, abrir el consenso, escuchar cuáles son las posturas de los diferentes, digamos, los diferentes actores, pero entender que si el día de mañana no llega a venir más inversión extranjera directa, no tenemos la posibilidad de crear más oportunidades, más plazas de empleo, incluso más plazas para que vengan institutos a capacitar, a dar educación técnica, educación secundaria, educación universitaria a los ecuatorianos. Entonces, sí necesitamos tener esa visión de que Ecuador es un país de 18 millones de personas, pero que el mundo son más de 7.000, y esos 7.000 nos están esperando, están listos para venir a Ecuador y necesitamos robustecer nuestro marco jurídico. Sobre este proyecto de ley, ¿se está trabajando ya? ¿Tiene algún plazo para presentárselo a la Asamblea Nacional? Bueno, realmente esto está enmarcado dentro del gabinete sectorial económico. Nosotros hemos creado una mesa de régimen tributario económico, donde estamos poniendo ideas, donde estamos trabajando en una redacción borrador que será revisada en el mes de agosto por los expertos internacionales de las diferentes multilaterales que nos están también ayudando a poder entender cuál es el rol de Ecuador en la región. Sabemos que el rol de Perú es ser un gran exportador de volumen, sabemos que Colombia se ha convertido el país del soft landing, donde llegan todas las multinacionales y tienen su hub para América Latina. ¿Cuál es el rol de Ecuador? Ecuador, si bien es cierto, es un país de nicho, de un mercado de nicho, donde nosotros tenemos productos con la mejor calidad, yo podría decir, de la región, pero que todavía nos falta entender qué otro rol va a ser Ecuador. Va a ser un país exportador de servicios, exportador de bienes. ¿Qué más va a diferenciar Ecuador para ser ese puntal de atracción de inversiones? Y eso es lo que queremos lograr dejar definido y dejar la estabilidad en una norma. Y que quede claro, no hay una previsibilidad a corto plazo de cuándo vamos a enviar este proyecto. Lo que queremos es que sea un proyecto pensado, consensuado, socializado y sobre todo que sea aterrizado en nuestras realidades y a las necesidades del Ecuador. Martín, también usted se refería a un tema que, claro, se planteó en la consulta popular y referendo de abril, pero no pasó, lamentablemente, y es esto del arbitraje internacional. Algo que sí importa a los inversionistas. ¿Cómo les afecta el hecho de que no haya pasado esa pregunta? Bueno, creo que en este momento nosotros tenemos que enfocarnos, primeramente, en trabajar con lo que tenemos, que lo que tenemos es un marco normativo que gracias a las cinco leyes económicas urgentes lo tenemos más robusto, tenemos más estabilidad tributaria, tenemos más previsibilidad para el inversionista y tenemos nuevas herramientas de inversión, como lo son las zonas francas. Dejando eso a un lado, creo que tenemos que seguir trabajando por socializar sobre a la ciudadanía, de qué, cuál es el beneficio de un arbitraje internacional. Nosotros no lo estamos viendo con la finalidad de que el Estado pierda soberanía en ningún, bajo ningún concepto. Lo que buscamos es que también el inversionista se sienta cómodo. Entendamos que si nosotros somos inversionistas y vamos a poner nuestro dinero en un país que está al otro lado del mundo, donde he visto que han salido casos de corrupción dentro de su administración de justicia, como ha sido el caso Purga, el caso Metástasis, entre otros, claramente yo quisiera saber si puedo acceder a un foro que está imparcial entre ambos países. Entonces, muchos de los países de Medio Oriente, países asiáticos piden, por ejemplo, determinar foros como Londres, como un centro de arbitraje en Londres, ¿no? Que en este momento Ecuador no puede acceder por la restricción constitucional. Nosotros podemos ir a Chile, por ejemplo, que eso es un paso adicional que hemos logrado como país, pero todavía hay ciertos escalones que tenemos que seguir caminando y creo que lo más importante es que la ciudadanía esté convencida de la necesidad de traer nuevas empresas, nuevo capital, inversión fresca al Ecuador, que pueda crear muchas más plazas y oportunidades de empleo. Importante, las ocho y dos, amigos, dialogamos con la ministra de la producción, Sonsoles García. Ministra, hablando de los acuerdos comerciales, bueno, tenemos uno reciente que es con el gigante de China, que realmente no es algo menor. ¿Cómo ha sido el impacto? ¿Cuál cree que será el impacto de los siguientes meses, años con este acuerdo? Bueno, yo creo que vamos a tener un impacto positivo. El estudio que se dio de la Cepal proyectaba un crecimiento sostenido de las exportaciones ecuatorianas hacia el mercado chino. Siempre me preguntan, ¿no? ¿Cuándo vamos a ver ya el primer resultado? No es tan fácil decir un tiempo, pero sí hay que entender que, por ejemplo, en el caso de las exportaciones ecuatorianas que salieron hacia China y de las exportaciones chinas que salieron a ese Ecuador, vamos a contar no desde que llegaron del primero de mayo, sino desde que salieron del primero de mayo. Entonces, el tránsito que tienen estas embarcaciones son aproximadamente 45 días. Es decir, que a mediados de junio nosotros vamos a tener realmente ya el primer impacto de las importaciones con un preferencias arancelarias, tanto de producto ecuatoriano entrando a China como producto chino entrando a Ecuador. Entonces, yo creo que hasta el próximo semestre va a ser un primer termómetro de entender cómo crecen y cómo se varían las exportaciones de ambos países y cómo se fortalece esa relación comercial bilateral. Bueno, hay una oportunidad muy grande allí, ¿no? Respecto a los productos ecuatorianos que está haciendo el Ministerio de Agricultura para justamente impulsar esos productos nacionales hacia mercados como es el Chile. Bueno, nosotros trabajamos en coordinación y articulación con el Ministerio de Agricultura para hacer unas campañas de socialización del acuerdo comercial que también, digamos, lo estamos articulando con la Embajada de China porque el embajador de China es muy activo y está muy contento en entender todo lo que se puede lograr desde Ecuador hacia China. Él entiende su mercado, entonces él ha querido también ser parte de este proyecto que estamos haciendo de socialización. La intención es hacer estas campañas en las diferentes provincias donde el Ministerio de Agricultura nos dé los insumos de cuáles son los productos potenciales que esa provincia puede crecer y puede exportar al mercado chino y nosotros desde el Ministerio de la Producción hacer varias cosas. Primero, la Subsecretaría de Agroindustria, poder también guiarlos en el proceso de certificaciones, en el proceso de los trámites de exportación, Compro Ecuador, y por el lado ya de la promoción, hacerles entender cuáles son los beneficios, si hay apertura fitosanitaria para ese producto o no, si es que no lo hay, pues es trabajo de agro calidad y el Ministerio de Producción armar esa mesa fitosanitaria para la apertura de productos agrícolas al mercado chino. Entonces, estamos trabajando en ese levantamiento de información articulado con el Ministerio de Agricultura y creo que vamos en los próximos meses a tener una mensual por cada provincia donde se va a hacer la convocatoria. Por favor, estén atentos a las páginas del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Producción, donde vamos a decir, las fechas y el lugar donde van a hacer estas capacitaciones, que van a tener muchísimo enriquecimiento para el pequeño productor, para el gran exportador, que quiere saber cuáles son los requerimientos y de qué forma llegan a ese nuevo mercado. Importante conocer aquello, Ministra. Hay una pregunta final que tiene que ver con la crisis diplomática que surgió con México y el Ecuador por esta incursión a la Embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glass. Y usted había mencionado, cuando sucedió esto, que México y Ecuador no habían detenido su intercambio comercial. Actualmente, ¿cómo estamos con ese país? Bueno, el intercambio comercial sigue de la misma manera. Nosotros, como lo he repetido en varias ocasiones, no hemos recibido una notificación por parte del gobierno mexicano de querer paralizar las negociaciones, o mejor dicho, las comercializaciones con Ecuador. El acuerdo comercial entre Ecuador y México está suspendido por decisión del gobierno mexicano desde hace ya varios meses. Se dio antes. Se dio mucho antes. El presidente López Obrador salió a decir que para ellos no era, digamos, prioridad y que veían complicado la negociación de dos productos que para nosotros son fundamentales, que es banano y camarón. Si bien es cierto, el intercambio sigue estando de forma fluido, no hemos tenido mayor afectación, no se han puesto medidas para arancelarias para ninguno de los dos, desde ninguno de los dos gobiernos, lo cual creo que demuestra transparencia y madurez en la forma en que nosotros buscamos las relaciones comerciales con nuestros aliados. Sí creo que México tendría un potencial para crecimiento porque es un mercado muy grande de más de 100 millones de habitantes y es una entrada a Estados Unidos. Sin embargo, creo que en este momento en las negociaciones con Canadá nos da incluso una puerta mucho más frontal para entrar a mercados que son complementarios con el mercado ecuatoriano, lo que es Canadá, Estados Unidos. Entonces creo que en ese sentido, pues nosotros incentivamos a que el exportador ecuatoriano continúe abriendo mercado en todos los países de la región sin ningún tipo de restricción. Va a tener el apoyo del gobierno y del Ministerio de la Producción para todo, pero, digamos, en temas comerciales no se ha profundizado nada más con el gobierno mexicano. Sí, Ministra, muchas gracias. En estos meses de gestión, algo que quisiera resaltar y de cara a los próximos meses que les queda de gestión, que bueno, es un año en realidad. ¿Cómo estamos con eso? Porque el tiempo ha sido corto en realidad. Ha sido corto. Yo quisiera comentarle a la ciudadanía de un programa importante que vamos a hacer el lanzamiento en el mes de agosto desde el Ministerio de la Producción. Le estamos trabajando en coordinación con una universidad y con el BID, es el programa de educación financiera. Tres de cada cien ecuatorianos cuentan con educación financiera y nosotros consideramos que es bajísimo. Esos son los números que el BID nos ha dado y consideramos que esto es una herramienta que le va a servir al ama de casa, le va a servir al pequeño pintor, al agricultor y también pues a todos. Si solo el tres por ciento de la población lo tiene, eso quiere decir que muchos nosotros los que estamos en esta sala no sabemos cómo hacer proyecciones de gastos, si queremos tener un emprendimiento, tampoco sabemos, mezclamos nuestras cuentas personales con los emprendimientos. Entonces queremos hacer algo donde el ciudadano tenga una herramienta que pueda ser de mucha utilidad. En su momento hablamos con el Ministerio de Educación para que también se implemente una materia o un pequeño curso de educación financiera en las escuelas y colegios y pues el Ministerio de la Producción lo vamos a seguir impulsando porque creemos que la educación financiera es parte del desarrollo y el crecimiento económico no solo del país sino del individuo. Así que es una herramienta que sabemos que le va a servir a todo el ciudadano ecuatoriano, va a ser una herramienta que va a estar disponible para todos. Sabemos que Ecuador, todo el mundo tiene un celular, así que van a poder conectarse, vamos a hacer una campaña importante de socialización de esta herramienta para que puedan acceder a los videos y a todo el material adicional que se le va a cargar en este programa de educación financiera. Así que me encantaría poder venir a contarles más en agosto cuando hagamos el lanzamiento para que se conozca un poquito más a detalle, ¿no? De un programa que va a ser un legado muy importante del presidente Novo. Bueno, importante éxito de su gestión, ministra, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Radio Sucesos. Muchísimas gracias y buen día para todos. Amigos, te lo hagamos con Sonsueles García, ministra de la producción, comercio exterior, inversiones y pescas.